A ver, cojando una vez que estoy con la hora Oye Oye, te voy a saltar otra vez Oye, oye, deja chambear Mi cuerpo siempre fue un albino Y cada día me bronceo Mucho más Cada noche un mosquito Espantado Debes saber qué ocurriría Cuando escuche El primer caso de calor Cuando los muertos Me oculto Oye, ahora Lo peor es que Vamos a grado 36 Tu calor es letal Un cáncer mortal Y me negrea todo, no quiero Y llega más, me hace mal Ya no hay más sombra Cada día acaba con mi propia vida Como quieras, cuando quieras Odio ese calor de mierda Puto sol Acabarás conmigo Porque eres letal No, mira, ya me canseo, mira Otra vez la boca una vez Tu sueño desperta en el verano Siempre tomando calor Que me haga secar Desaparezco para no quemar Mi piel No podría soportar Ya ni un día más Tu calor es letal Un cáncer mortal Me seca la garganta Ya no quiero Pero das Me hace mal Ya no hay más sombra No deja de atentar Contra mi propia vida Guau Guau Como quieras, cuando quieras Odio este calor de mierda Puto sol Acabarás conmigo Porque eres letal Letal Cortan el agua No hay nada que me haga dejar de sudar Ah, me empañaron, carajo Es letal No lo aguanto más No hay nada en mi vida Que llegue el frío No hay nada en mi vida No hay nada en mi vida No hay nada en mi vida